Querida En cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Piensa en mi solo un momento Y ve, date cuenta de que mi tiempo es cruel Y ha pasado yo sin ti Bella Querida Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, oh, oh Querida Fuera a mí que estoy sufriendo Fuera a mí que estoy corriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Por lo que quieras tú más me Más compasión Permítate Mira mi soledad, mira mi soledad Quero que no me sientan Querida Querida Hey Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!